¡Suscríbete! ¿Puedes compartir mi video? ¿Por qué? O sea, ¿puedes compartirlo ahí en la página? ¿Cómo? Uy 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 Que onda Angel Ahorita por el momento bro Estamos probando para el TWT mi bro Lo mato Si Vale No No ayuyo 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Son dos nov 5? No, en el grupo somos 17 Valentín ¿O de qué hablas? ¿De cuándo somos en el team? En el team somos 17 Barret Allá en norte Allá en sur Hay tu team Hay muchos jugadores que juegan Menos de los custom No, mira hasta la chava No, no se me doy una parada Sí ¿Puede? ¿Puede? Se calienta a ver Hey muchas gracias Kenjiro un saludito y un abrazo grande mi hermano Muchas gracias por hacerte colaborador 10 veces mi hermanito Muchas gracias por todo el apoyo Te agradezco mucho por todo el apoyo mi hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video